Tiempo, dale, dale, movete, movete, velocidad, cantidad, 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 eso, fíjate que los golpes sean bien conectados, porque si no cuando sea un guanteo vas a tirar a cualquier lado también, dale, correa, dale, que no se te va a hacer, bien, bien, correa, dale, metele, metele gana, a checarlo, a checarlo rápido, a checarlo rápido, porque si no él te da distancia para que empate, seguí, seguí tirando, seguí tirando con los dos. Sigo, 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 salí ahí, rápido, rápido, rápido esa mano, no esperés, no esperés tanto, no esperés tanto, tirá rápido las manos, lo esperás mucho, lo esperás mucho. Un minuto, eso, rápido, los golpes que se han conectado. Fíjate donde, tirá, manejate arriba, 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 manejen los dos. Ahí, ven, ahí entraste, bien, bien, seguí, seguí pegando, seguí tirando, seguí tirando, fíjate, no te quieres, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no.